Le invito a que abra su Biblia juntamente conmigo y vamos a la Palabra del Señor, a Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15 y así vamos a internarnos en la meditación de la Palabra de nuestro Dios. Diga un amén cuando lo tenga y así nos preparamos para dar lectura a la Escritura y vamos así a estar recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Oiga lo que dice la Palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la Palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El tema que nos acompaña le hemos titulado, ¿Vidas remendadas o vidas transformadas? ¿Qué es lo que son nuestras vidas? ¿De qué manera está desarrollándose nuestra vida? ¿Tenemos vidas remendadas o vidas transformadas? Hemos estado hablando de lo que es la sana doctrina, lo que es la falsa doctrina, lo que es la línea correcta que Dios quiere que caminemos, que sirvamos en el camino de nuestro Dios desde el día que le conocimos hasta el día que terminemos la carrera en esta tierra. Y precisamente hemos estado mirando los aspectos de la sana doctrina, que la sana doctrina es una doctrina que confronta nuestra forma de vivir, nuestro caminar, no solamente nos confronta sino que nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos disciplina porque Dios al que ama disciplina, nos compromete a vivir vidas diferentes y nos reta a tener un cambio de vida en nuestro caminar. Estos son los principios fundamentales de una línea sana, de forma de vivir, de forma de creer, de forma de caminar con nuestro Dios. Igualmente, miramos que la falsa doctrina, cuando caemos en una promoción solamente de entretenimiento y es lo que buscamos solamente, estamos desviándonos del fundamento de Dios, el materialismo, el emocionalismo, el profesionalismo, o solo entrar en un intelectualismo, o solamente en la comodidad humana, física, terrenal de este mundo. Todo eso es lo que muchas veces promueve lo que es una falsa doctrina. Solamente busca el bienestar terrenal, aunque no tengas ningún bienestar espiritual. Busca el bienestar temporal en esta tierra, aunque no tengas nada en la eternidad. Busca los tesoros y la comodidad en esta tierra, aunque en la gloria de Dios no tengamos ningún tesoro. Entonces, el Señor promueve primeramente lo espiritual. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Deleítate en el Señor a sí mismo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el fundamento, lo primordial, la base es lo espiritual. Es Dios, es el bienestar de nuestra alma, antes que el bienestar de nuestro cuerpo. Al final de cuentas, el bienestar de nuestro cuerpo, si vivimos muy bien, es solamente por un poquito de tiempo que vamos a disfrutar de eso. Si vivimos muy mal, es solamente por un poquito de tiempo que vamos a pasar por eso. Pero después de esta tierra, nos espera una eternidad, donde realmente disfrutaremos en plenitud, la gloria de Dios, las delicias de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios. Entonces vivir nuestra vida cristiana con estos conceptos, con estos fundamentos en mente, es lo que nos ayudará siempre a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo agradable a Dios y lo desagradable delante de Dios. Todo aquello que nos lleva, repito, primeramente a buscar el bienestar, el beneficio de lo interno, de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, de agradar a Dios, generalmente nos lleva en una línea correcta. Mientras que cuando solo buscamos comodidades, entretenimiento, emocionalismo, materialismo, en esta tierra, generalmente vamos por mal camino y vamos a terminar por mal camino al final de cuentas. Amén. No estoy diciendo que Dios no pueda bendecir, prosperar, en todos los aspectos aún en esta tierra. Claro que lo puede hacer y claro que lo quiere hacer, pero primero quiere que busquemos lo de arriba, lo de Dios, lo espiritual, lo eterno, lo real, lo verdadero. Porque lo que hay en esta tierra parece real, pero no es real. Lo eterno es lo real, lo espiritual es lo real. Todo lo material, lo humano que percibimos, que tocamos, que palpamos, que miramos, hoy está y mañana ya no está. Este edificio que está aquí hoy, mañana ya no va a estar aquí. Y cuando digo mañana, le estoy hablando, no sé, de 50, 100 años adelante, si Cristo no viene antes, esto ya no va a estar aquí. Se va a derrumbar, se va a caer, no sé, algo va a pasar, se va a construir algo más, se deteriora, se acaba, se cae, todo lo que hay en esta tierra no dura para siempre. Se deteriora y quedan solamente ruinas, recuerdos, etcétera. Pero lo eterno, eso nunca quedará en ruinas, eso siempre permanecerá por toda una eternidad. Eso siempre durará, no se envejecerá, no se acabará. Así que mantengamos estos principios en mente y ahora veamos el pasaje que nos acompaña, ampliándolo, ya que estuvimos meditando en este tema, en el tema anterior del domingo por la tarde, pero hoy quiero continuar y avanzar, tomando esta misma escritura y avanzando de este, partiendo de aquí a lo que nos quiere enseñar el Señor. Nos muestra la palabra aquí en Mateo 9.14 en adelante, que vinieron a Jesús los discípulos de Juan, diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Luego da un ejemplo, una enseñanza, una parábola, explicando, resumiendo lo que les está queriendo decir, lo que les está enseñando en lo que fueron las palabras anteriores, el versículo 14 y 15. Y dice el versículo 16, Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, la enseñanza que está dando el Señor en resumen, explicando los versículos previos, o sea, el contexto de lo que dijo lo explica en este versículo 16 y 17, hablando de la pregunta que le hacen. Y el Señor está hablando de una renovación, de una transformación, de una obra, no solamente externa, sino interna, que es lo que Cristo estaba haciendo en el corazón y en la vida de sus discípulos. Por eso les habla de este ejemplo y les dice, Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Habla primeramente de un ejemplo del vestido nuevo, del vestido viejo, del remiendo que se pone en un vestido viejo. Entonces dice, ni echan vino en odres, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Cuando hablamos en este caso del significado de lo que es el vestido viejo, de lo que es los odres viejos, ¿cuál es ese significado? ¿Qué significan el vestido viejo, los odres viejos? ¿De qué nos está hablando el Señor cuando está diciendo nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo? Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque dice de otra manera, no funciona. Si el remiendo nuevo es un remiendo muy bueno, muy sólido, muy firme, una tela nuevecita, pero voy a ponerle en un vestido viejo, dice el Señor al final de cuentas, ese remiendo viejo, ese vestido viejo no va a soportar el remiendo nuevo porque ya es un vestido deteriorado, desgastado y va a terminar simplemente haciéndose peor la rotura. Pone el mismo ejemplo con los odres y dice el odre viejo cuando se le echa vino nuevo no soporta el vino nuevo. ¿Por qué no soporta el vino nuevo? Porque el vino nuevo comienza a entrar en un proceso de fermentación y comienza a expander el odre y cuando el odre ya no tiene elasticidad sino que ya está estático, ya está firme como está, primero se rompe que adaptarse, ya no cambia, ya mejor se rompe que ser cambiado, que adaptarse a la fermentación del nuevo vino. Entonces, cuando hablamos de ese vestido viejo, ese odre viejo, ¿de qué estamos hablando? De vidas viejas, o sea, de nuestra vida antigua, de nuestra vida pasada, vidas sin renovar, vidas sin transformar, ¿de qué estamos hablando? De corazones viejos, corazones que no han sido renovados o transformados, sistemas viejos, mentalidades viejas, actitudes viejas que venimos arrastrando de nuestra antigua naturaleza, de nuestras raíces, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura, conceptos, ideas, rutinas, hábitos, creencias, costumbres, culturas y tradiciones que venimos arrastrando, todo esto es lo que define de alguna manera lo que es el vestido viejo y el odre viejo, todos aquellos sistemas que controlan, que manipulan, que influyen en nuestra vida para de alguna manera impulsarnos a pensar de cierta manera, a creer de cierta manera, a desarrollarnos de cierta manera, a tener mentalidades, actitudes, a tener conceptos, a tener ideas, a entrar y caer en ciertos hábitos, en ciertas rutinas y cierta forma de vivir, entonces el Señor dice hijo, por encima de lo que son tus tradiciones, tus culturas, tus costumbres, tus antiguas creencias, los hábitos que se han formado en tu vida y todo tu mentalidad, todo eso viejo tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado por el poder de Dios, por la palabra de Dios, tienes que convertirte en una vida nueva, en un odre nuevo, tiene que haber un cambio en tu vida para que realmente una obra genuina y auténtica se pueda realizar y reflejar en tu vida, de otra manera si solamente nuestra vida vieja, nuestro corazón viejo, nuestro sistema viejo, nuestras mentalidades, actitudes y conceptos que tenemos en nuestra vida, si solamente queremos medio remendarlos, o sea, en ocasiones lo remendamos con un consejo, alguien nos da un consejo y tratamos de decir ok, que buen consejo, voy a remendar mi vida, pero en ocasiones el consejo es bueno, pero mi vida es vieja, mi corazón es viejo y aunque el consejo es bueno, mi vida vieja no soporta el consejo nuevo, el consejo bueno, por eso muchas personas aún pueden ir a consejería, pueden ir a consejería con pastores, pueden ir a consejería con lo que es psicólogos, con lo que es diferentes medios y pueden entender y aprender lo que es correcto para hacer, pero una cosa es saber lo correcto y otra cosa es hacer lo correcto, la mayoría de los seres humanos no batallamos tanto con el saber lo correcto, sino batallamos con hacer lo correcto, la mayoría de nosotros si somos un poquito sinceros, la gran mayoría, vamos a tener que reconocer que en su mayoría sabemos lo que es correcto, sabemos cuando estamos mal, sabemos que tenemos mal funcionamiento, malas actitudes, malas mentalidades, malas carácter, mal personalidad, en veces caprichosos, en veces muy prepotentes, diferentes situaciones que tenemos y dentro de nosotros si somos un poquito sinceros repito, la mayoría vamos a terminar descubriendo no es correcto lo que yo hago no es correcto como me comporto me defiendo contiendo peleo me justifico me excuso pero dentro de uno mismo su conciencia le grita y le dice estás mal hijo no es correcta esa actitud porque tienes que hacer eso porque tienes que portarte así porque tienes que reaccionar así porque tienes que ofender así porque tienes que maltratar así entonces dentro de nosotros sabemos aquello pero muchas veces aunque lo sabemos lo ignoramos aunque lo sabemos lo hacemos a un ladito y no, 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 no yo tengo la razón lo hacemos a un ladito y me justifico y me excuso entonces el gran problema que tenemos repito no es tanto sobre todo más todavía me dirijo al pueblo de Dios que conocemos la palabra la mayoría de nosotros creo yo conocemos la palabra de Dios lo suficiente para que la misma palabra nos guíe a toda verdad y a toda justicia y nos enseñe lo correcto y lo incorrecto y nos lleve a la justicia a la santidad y a la verdad de nuestro Dios que ahí es donde se resume la obra de Dios en la justicia en la santidad y en la verdad de Dios entonces repito la mayoría no es tanto el problema que tenemos en no entender el error en no entender las áreas donde muchas veces estamos fallando sino que lo que nos cuesta más no es el entender sino es obedecer es hacer es aplicar y porque nos cuesta tanto hermanos entre más viejo está un vestido le hablo del corazón le hablo de la mentalidad le hablo de la vida de la persona le hablo de su sus actitudes que todavía viene con el vestido viejo son mis mismas actitudes que tenía antes de ser convertido antes de venir a Cristo me convertí le abrí a Cristo el corazón y le dije te quiero Señor en mi vida te recibo como mi Señor y Salvador y quiero comenzar una vida nueva pero arrastro juntamente conmigo a esta vida nueva aquella vestidura pasada antigua aquella vestidura que está viciada por el mundo que está viciada repito por culturas por conceptos por ideas por mentalidades equivocadas en muchos casos entonces vengo queriendo vivir una vida nueva pero con un vestido viejo con una mentalidad vieja la vida nueva jamás la podremos vivir efectivamente jamás la podremos desarrollar eficazmente la vida nueva jamás la podremos disfrutar genuina y auténticamente queriendo vivirla a través de lo viejo si quiero seguir arrastrando lo viejo repito mentalidades conceptos ideas hábitos creencias costumbres culturas tradiciones si quiero seguir arrastrando aquello y vivir mi vida nueva aún arrastrando lo pasado jamás podré realizarlo me frustraré en mi vida espiritual y no podré ni desarrollarme como me desarrollaba antes porque ya no me funcionará porque ya tengo una vida nueva pero tampoco podré operar genuinamente en la vida nueva porque estoy queriendo hacerlo a través de un vestuario viejo de una mentalidad vieja traigo encima todavía vestidos viejos necesito despojarme de los vestidos viejos para que Cristo me vista de un nuevo vestido de un nuevo vestuario y mi vida sea transformada y mi vida sea renovada y mi vida sea cambiada y entonces si podré disfrutar gozar la vida nueva podré ahora si operar y funcionar sanamente genuinamente sin sentirme frustrado en lo que es la vida nueva entonces de alguna forma el Señor cuando comienza a obrar en nosotros Él siempre comienza a trabajar genuinamente con lo de adentro cambiándonos por adentro pero hay una responsabilidad de nosotros como personas individuos hay una responsabilidad de despojarnos del viejo hombre de cambiarnos de quitarnos de desechar el viejo vestido porque si yo sigo aferrándome al viejo vestido a la vieja mentalidad a las viejas costumbres a las viejas ideas si sigo aferrándome a aquello aunque yo le diga Dios cada día cámbiame Dios mío cámbiame Señor cámbiame Señor pero no suelto no quiero despojarme de lo viejo mi vida no va a cambiar y me voy a frustrar y voy a decir Señor porque no me cambias yo te lo he pedido porque no me quitas esto y porque no me quitas lo otro es que hay muchas cosas que Dios nos quita pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que soltar renunciar despojarnos para que Dios realmente nos limpie de todo eso y podamos vivir la vida nueva en Cristo Jesús que realmente Él quiere que vivamos estamos comprendiendo mis hermanos entonces los remiendos que son los remiendos si hablamos de un remiendo decía la palabra no pongas no se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo porque no va a funcionar entonces si lo nuevo se trata de poner en lo viejo si yo voy y le digo a un hombre inconverso ¿sabes qué? deja de pecar ya no andes adulterando ya no andes tomando ya no andes emborrachándote por un oído le va a entrar y por otro le va a salir y aunque no le entre por un lado y le salga por el otro oído y aunque lo escuche y diga si tienes razón no sabes que es cierto ya no voy a tomar ya no voy a fumar ya no voy a adulterar ya no voy a andar de pecador es cierto tienes razón ¿sabes qué? eso le va a durar un día o dos días y se le va a esfumar de la mente y va a volver a su rutina a sus andadas a su camino a su desarrollo ¿por qué razón? porque es un odre viejo porque es un corazón viejo y por más bueno que sea el consejo no funciona por eso no basta con un buen consejo no basta con una buena regañada no basta con algo por el estilo es necesario un cambio de corazón un cambio de mentalidad un cambio de vida para que Dios realmente haga una obra perfecta preciosa hermosa en la vida de una persona tiene que haber un cambio interno de otra manera lo externo que se le está dando repito el buen consejo le estoy diciendo la Biblia dice esto los adúlteros no entrarán al reino de los cielos ni los fornicarios ni los borrachos ni los afeminados ni esto ni lo otro ni estos ni aquellos y puede hasta quedarse con miedo la persona oh entonces yo no voy a entrar al reino de los cielos tengo que dejar de hacer esto pero no funciona funciona dura por un momento pero no es una obra real los remiendos son solamente soluciones temporales primeramente soluciones externas que traen aparentemente muchas veces un cambio una solución temporal momentánea repito medio reflexionó medio se asustó medio meditó y le duró y le duró aquello un rato un día un par de semanas y mucho y vuelve muy pronto a sus andadas vuelve muy pronto a lo mismo porque era simplemente un remiendo nunca hubo un cambio de corazón en su vida solamente quiso de alguna manera remendar su vida con un consejo con un aún con un texto bíblico una una aplicación de la palabra que se le dio y se le dijo la Biblia dice esto no se porte mal para que vaya al cielo pórtese pórtese bien para que no se vaya al infierno o sea no se porte mal y pórtese bien la persona lo entiende el niño lo entiende pero repito el problema está con lo que hay dentro de nosotros que nos seduce que nos manipula y nos lleva muy pronto a terminar viviendo esa misma vida vieja y a no permitir que aquel remiendo nuevo funcione en verdad de nuestra vida entonces los remiendos solo son soluciones exteriores temporales son el fruto generalmente de la religión la religión le dice quítate esto ponte esto cámbiate esto pero todo es una imposición externa no hay una convicción interna no hay una obra de Dios en el corazón las obras de Dios en el corazón comienzan generalmente no con una imposición sino con una convicción cuando alguien le impone a usted haga esto quítese esto póngase esto pues es la religión quien lo está cambiando quien le está quitando y le está poniendo se va donde no lo ve nadie y es completamente diferente se aleja de aquella religión o de aquella iglesia y vuelve a ser el mismo viejo que era sin ninguna diferencia ¿por qué razón? porque era una imposición y yo no hago esto porque en la iglesia no me dejan y yo no hago esto otro porque el pastor no lo nos lo prohíbe eso es lo que dicen algunos miembros de iglesias espero que no haga ninguno aquí en esta iglesia de esa manera ¿verdad? pero la realidad es que aquí usted no sirve a Dios porque el pastor se lo prohíbe ni la iglesia le prohíbe nada usted lo que hace lo debe de hacer porque tiene una convicción de que eso es lo que agrada a Dios eso es lo que honra a Dios eso es lo que glorifica a Dios y usted se abstiene de esto porque su convicción de que eso es desagradable a los ojos de Dios y usted ama a Dios y porque usted ama a Dios quiere obedecerlo quiere honrarlo nadie me lo impone nadie me lo exige nadie me forza nadie me amenaza para tener que hacerlo lo hago voluntariamente y lo hago de todo corazón para la gloria y la honra de mi Señor esa es la obra genuina esa es la obra auténtica ese es el reflejo de una obra real y verdadera que brota del corazón en una vida no imposiciones sino convicciones la Biblia dice en Hebreos 11 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la convicción en la palabra de Dios la convicción de lo que Dios nos enseña nos pide nos muestra aunque mucho de ello no lo vemos pero lo honramos porque por fe creemos en ese Dios maravilloso en ese Dios poderoso en ese Dios que nos ha cambiado que nos ha transformado y que ahora nos dice quiero vestirte con vestidos nuevos no podrás vivir genuinamente una vida nueva con vestidos viejos no podrás vivir genuinamente una vida nueva con vestidos viejos no funcionará confundirás a los que te rodean y dirán pero que no que Dios hizo una obra en él que no que Dios hizo una obra en ella porque sigue comportándose así porque sigue reaccionando así porque sigue obrando así por otro lado la persona la pueden ver en bendición hablando en lenguas gozándose con el Señor y confunde a mucha gente eso y muchos llegan a pensar yo creo que no es real lo que tiene de Dios es falso porque miren todavía esta actitud y esta reacción y esta tendencia y esta mentalidad no es correcta entonces en veces se piensa que porque hay una mentalidad una costumbre una forma de ser o de vivir verdad que no concuerda con la vida nueva que decimos tener en veces se cree que lo nuevo que tiene aquella persona no es real pero no es necesariamente de esa manera yo creo que Dios ha comenzado una obra maravillosa en la mayoría por no decir en todos los que estamos acá y cuando uno se acerca a Dios y se acerca con un corazón abierto pues Dios se acerca a uno porque la Biblia dice acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros buscar al Señor mientras pueda ser hallado llamarle entre tanto que esté cercano deje limpio su camino y el hombre ni con sus pensamientos perversos y vuélvase al Señor entonces yo creo que el que se acerca a Dios encuentra a Dios Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan y cuando una persona se acerca sea en la adoración está cantando adorando y está deleitándose y siente la presencia de Dios y muchas veces sus lágrimas ruedan y es algo lindo y hermoso y no significa que eso sea algo falso es real muchas veces la mayoría de las veces yo diría igualmente la persona se pone a orar y entra en bendición y está hablando en lenguas y gozándose yo creo que en la mayoría de las ocasiones es real aquella comunión aquella bendición que está teniendo en ese momento la persona pero repite confunde a la gente que nos rodea comenzando muchas veces con los más cercanos con la familia porque dice como puede ser que si hay una obra de Dios entonces porque sigue habiendo esto viejo esto repito mentalidades actitudes reacciones y todo aquello y es simplemente entender que Dios ha comenzado esa obra nueva y que somos obra de Dios pero muchas veces no nos hemos despojado del vestido viejo Dios dice hijo he comenzado una obra nueva en ti he hecho una obra en tu corazón has creído en mí pero ahora para que concuerde realmente esa obra nueva con tu estilo de vida tienes que despojarte de lo viejo y tienes que revestirte de lo nuevo para la gloria y la honra de mi nombre tienes que aprender a despojarte de eso viejo tienes que dejar atrás lo viejo para que yo me glorifique en tu vida y no confundas a nadie igual muchas veces no es solo que confundimos a la gente que nos rodea nos confundimos nosotros mismos señor que pasa conmigo señor mira en que lío estoy metido otra vez mira mis actitudes mis arranques mis impulsos mi mentalidad etcétera etcétera y por un lado entendemos y reconocemos que Dios realmente ha tocado nuestra vida ha tocado nuestro corazón yo creo que si Dios no hubiera tocado nuestra vida no estaríamos aquí yo creo que el hecho de que estamos aquí en esta mañana es una evidencia de que Dios ha tocado nuestra vida de que Dios ha obrado de una manera de otra manera de que Dios está trabajando de que somos obra de Dios no somos obras terminadas somos obras en proceso obras en progreso cada día debe ir avanzando esa obra cada día tiene que ir mejorando tiene que ir creciendo esa obra de parte de Dios en nosotros verdad por eso el profeta Bacuc oraba y decía señor aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia aviva tu obra señor en medio de cada etapa en medio de cada tiempo y esa es una oración hermosa y correcta veamos entonces una vez más los remiendos solo son soluciones exteriores temporales que generalmente son el fruto de la religión el fruto de la imposición el fruto de simplemente cambia esto quita esto y si no ha habido el cambio en nuestro corazón lo que nos quiten o nos pongan o nos quitemos o nos pongamos por afuera solamente va a ser temporal solamente va a ser momentáneo va a ser externo y no va a perdurar y no va a perdurar y al final de cuentas se hace peor la rotura porque proclamamos una cosa proclamamos ser nuevas criaturas proclamamos ser diferentes y cuando seguimos reflejando el vestido viejo de aquellas acciones y actitudes de la antigua naturaleza entonces repito confundimos a la gente y en veces nos exponemos a críticas y a esto y al otro y en veces hay personas que aún en ese proceso se desaniman y en ese proceso en veces hay personas que aún se apartan del camino del Señor pues para que sigo en el camino pues para que voy para que continúo si ni siquiera puedo cambiar si dicen que sigo siendo el mismo que sigo siendo la misma para que me congrego entonces hermanos repito somos obras en progreso la obra de Dios no se ha terminado en nuestra vida sigamos adelante la palabra dice el que persevera hasta el fin ese será salvo hay que perseverar peleando la buena batalla hay que perseverar buscando a Dios hay que perseverar pidiéndole a Dios que siga perfeccionando sobre nosotros que siga ayudándonos a despojarnos de lo viejo y a revestirnos de lo nuevo entonces no solamente que es fruto de la religión sino que muchas veces estos remiendos son el fruto de la fuerza de voluntad me voy a proponer mi fuerza de voluntad tu fuerza de voluntad solo te llevará a una distancia pero nunca será una obra real en tu vida será una imposición que tú mismo te estás poniendo pero nunca será una obra genuina en tu vida la fuerza de voluntad es decir cuando no hay la obra de Dios en el corazón y somos como aquel vicioso que anteriormente hacía una manda y decía le voy a prometer a Diosito le voy a prometer a la virgencita le voy a prometer a tal santo que no voy a tomar que no voy a hacer esto por por un año entero si me hace este milagrito y le prometo que voy a dejar de hacer esto y repito deja de hacerlo por su fuerza de voluntad muchas veces y hay personas que tienen una gran fuerza de voluntad pero sigue siendo una obra superficial no es una obra genuina de Dios simplemente la persona se abstiene está sufriendo está batallando porque lo que quisiera es correr una vez más como la puerca al lodo quisiera volver como el perro al vómito una vez más correr porque no ha habido un cambio de naturaleza genuino y que es lo que pasa cuando termina aquella manda aquella promesa dice ya terminé ahora si me voy a arrastrar y a revolcar en el lodo de donde salí en aquel lodo donde estaba porque al fin y al cabo ya cumplí con mi manda ya cumplí con mi promesa la obra de Dios no trabaja de esa manera la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y aquel a quien el hijo libertare este será verdaderamente libre no temporalmente libre no emocionalmente libre no momentáneamente libre verdaderamente libre igual si eres libre momentáneamente temporalmente entonces hay un signo de interrogación que clase de obra que clase de libertad es la que ha recibido porque la libertad real de Dios no es una libertad que es momentánea que es temporal sino una libertad verdaderamente libre para la gloria y la honra de nuestro Dios entonces ahora no me malentienda no estoy diciendo que la fuerza de voluntad no sea buena o que no sea necesaria necesitamos poner de nuestra parte necesitamos fuerza de voluntad dominio propio necesitamos proponernos y determinar me voy a apartar de esto voy a cambiar esto voy a renovar esto voy a dejar de hacer esto necesitamos la fuerza de voluntad pero la fuerza de voluntad es como ese empujoncito si usted quiere mientras pedimos nos acercamos a Dios nos asinceramos con Dios Señor no quiero depender de mi fuerza de voluntad quiero que cambies desde adentro de raíz aquello que me estorba la mentalidad vieja que sigue operando en mi Señor quiero que la cambies y la transformes Señor mis mis impulsos mis arranques mi carácter mis actitudes quiero que me ayudes a cambiarlo Señor no quiero Señor seguir con esto tú eres el único que puede meter tu mano poderosa desde lo íntimo de mi ser renovarme transformarme y cambiarme de corazón para que yo pueda deleitarme con libertad en aquello que es de tu agrado abrazando una nueva mentalidad una forma nueva de vivir un vestido nuevo un odre nuevo y de esta manera vivir la vida que Cristo quiere que yo viva nueva vida sin que sea una imposición sino siendo una delicia toda imposición se convierte en una carga toda imposición se convierte en una frustración toda imposición llega el momento cuando cansa cuando revienta te aguanté te aguanté te aguanté pero hasta aquí se ha dado cuenta de esos impulsos y esos arranques y cuando explota aquello y truena aquello agárrese porque ahí se va a hacer peor la rotura si entonces cuando la persona solo dice no pues yo voy a aguantar y voy a aguantar y voy a soportar que bueno que aguantemos pero no aguantes solo dependiendo en aguantar porque te vas a cansar de aguantar no aguantes solamente dependiendo de que aguantando se soluciona todo no aguanta mientras encuentras la solución real y la solución real está en la mano de Dios en el poder de Dios en la presencia de Dios en buscar la ayuda de Dios en buscar el consejo de Dios en buscar la renovación de Dios el entendimiento de Dios desechando mi propio entendimiento mi propia mentalidad y abrazando ahora la mentalidad de Dios la forma de pensar de Dios la forma de hacer las cosas según Dios para que no reviente yo estando aguantándome soportando sobrellevando tolerando por porque de alguna manera en veces eso es lo primero que tendemos a hacer tenemos conflictos tenemos problemas tenemos diferencias y lo primero que tendemos a hacer es pues no me queda más de que aguantar no me queda más de que sobrellevar no me queda más de que simplemente tolerar esta situación y repito eso es correcto y es sano no me malentienda todos necesitamos aguantar aguantarnos unos a otros porque todos tenemos nuestros detalles todos tenemos que soportarnos unos a otros sobrellevarnos unos a otros pero sobre todo me refiero a las relaciones más cercanas como la familia como el matrimonio como las amistades más cercanas que si solamente buscamos como solución el aguantar el soportar el sobrellevar y el tolerar vamos a terminar cansándonos frustrándonos y eventualmente vamos a explotar y cuando explotemos es cuando se cumple esta palabra se hace peor la rotura se hace peor la rotura ahora quedó un pleito terrible ahora quedaron heridas tremendas ahora quedó una indiferencia tremenda entre uno y otro ahora ya no se pueden hablar ya no se pueden ni ver ahora sienten un rechazo ahora se aborrecen ahora etcétera 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 si me comprenden mis hermanos ahí es cuando se hace peor la rotura no permitamos llegar a esos grados que se haga peor la rotura sino antes bien en vez de buscar un simple remiendo pidámosle al Señor quiero un vestido nuevo Señor quiero ser uno de nuevo Señor dame un nuevo vestido dame un nuevo corazón Señor dame una nueva mentalidad dame un nuevo carácter mi Dios dame una nueva personalidad quiero pensar diferente quiero ser diferente vuelve a reprogramar mi mente Dios mío para que pueda cambiar mi forma de pensar y deje esa mentalidad antigua y abrace una nueva mentalidad que te honre que sea de acuerdo a tu voluntad para que yo pueda realmente florecer en tu plan en tu propósito en tu voluntad me explico mis hermanos entonces el fruto de estos remiendos tiende a ser o tiende a ser semejante a lo que produce la religión tiende a ser semejante a lo que produce la fuerza de voluntad que es un esfuerzo propio por soportar por aguantar por tolerar por sobrellevar pero si no buscamos una solución real un cambio genuino interno y solo seguimos repito soportando y tolerando llegará el momento que explotaremos que ya no aguantaremos que nos cansaremos uno o el otro o los dos o los que sean y ahí es donde se hace peor la rotura no solamente eso sino que muchas veces las buenas intenciones hay cosas que hacemos y que en ocasiones las hacemos con buenas intenciones no las hacemos con el deseo de dañar a nadie de perjudicar a nadie de lastimar a nadie de ofender a nadie las hacemos con buenas intenciones y en veces es con lo que más batallamos ¿por qué razón? porque uno trata de ser sincero con uno mismo primeramente y uno dice Dios mío pero tú sabes que yo lo hago con buenas intenciones y tú sabes y tú sabes bien tú que conoces mi corazón sabes que nunca yo quería hacer sentir a mi hermano a mi hermana a mi esposo a mi esposa a mi hijo a mi hija tú sabes que lo hacía con buenas intenciones y nos aferramos al mismo desarrollo de conducta justificándolo en que la intención de nuestro corazón es una buena intención hermanos alguien dijo por ahí el infierno va a estar lleno de gente con buenas intenciones pero con malas acciones el infierno va a estar lleno de gente con buenas intenciones pero con malas acciones el hecho de tener buenas intenciones no significa que sea lo correcto lo que estamos haciendo que bueno que mi intención no era mala porque cuando ya la intención es mala y con alevosía y ventaja estoy haciendo algo malo pues ahí si ni excusa ni pretexto ni nada tengo delante de Dios pero hermanos cuando hay buenas intenciones esa ya es ganancia esa ya es ganancia porque lo estamos haciendo con un corazón limpio pero usted recuerda lo que pasó con aquel rey verdad que dice la palabra de Dios que cuando Abraham llegó a cierta tierra dice la escritura que aquel rey verdad preguntó Abraham por Sara porque era muy hermosa aquella mujer y Abraham dijo acá me van a matar si digo que es mi esposa para que ya estando viuda la mujer pues se la puedan llevar y me va a costar la vida mejor voy a decir que es mi hermana una supuesta solución sana que realmente fue un error de parte de Abraham que le costó bastante verdad que es lo que termina sucediendo el rey escucha que es su hermana le dice pues me gusta tu hermana pues te voy a ser mi cuñado verdad dame a tu hermana y te voy a dar muchos regalos para que veas que buena gente soy y aquel rey lo hizo con un corazón limpio nunca lo hizo con maldad la tomó de una manera decente honesta o sea no 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 haciéndolo de una manera incorrecta la tomó de una manera correcta verdad ya la tenía en su palacio ya la iba a tener como una de sus concubinas verdad hasta que Dios es el que tiene que intervenir y le habla en sueños y le dice hay de ti porque eres hombre muerto si tocas a la mujer de mi siervo esa mujer tiene dueño y esa mujer es de mi siervo Abraham así que hay de ti si la tocas le háblalo compromete terriblemente aquel rey se levanta asustado y va y le dice Abraham eres un mentiroso en pocas palabras le dijo eso me engañaste me mentiste tú dijiste es eres es mi hermana y no es tu hermana es tu esposa Dios me habló así y así y así me dijo esto y esto y esto y sabes que toma tu mujer de regreso no quiero problemas con Dios y toma más regalos con fin que aceptes a tu mujer porque no quiero problemas con ese Dios se llenó de miedo de temor a aquel rey que bueno pero Dios lo amonestó y él le dijo adiós en sueños Dios pero que culpa tengo yo si él es el que me dijo que era su hermana y Dios le dijo yo sé yo lo sé que con sinceridad de tu corazón hiciste esto y yo sé que tú creías que era su hermana yo conozco tu corazón y tus pensamientos y por eso es que estoy viniendo a hablarte hermanos cuando Dios mira que hacemos algo con buenas intenciones con inocencia de nuestro corazón pero que aunque es con buenas intenciones y con inocencia de nuestro corazón Dios se encargará de una manera o de otra manera de hablarnos para que entendamos que no es correcto lo que estamos haciendo aunque lo hagamos hecho con un corazón sincero y con buenas intenciones de nuestro corazón solo es que estemos prestos para oír la voz de Dios para atender a Dios y no nos hagamos sordos cuando Dios nos hable porque cuando Dios le habló a este rey él podía hacerse de como dicen ahí la vista gorda o el oído sordo diciendo él me dijo y como él me dijo yo me voy a meter con ella y la voy a tomar como mujer y punto y aparte este fue un sueño porque comí muchas pupusas de noche digo algo así puede haber pensado este hombre o haber tomado esa actitud pero no la tomó honró la palabra de Dios que vino a él honró la claridad que Dios trajo a su vida yo creo con todo mi corazón pero con todo mi corazón que siempre que usted y yo hacemos algo con buenas intenciones con sinceridad de corazón pero que ese algo que estamos haciendo es incorrecto está mal Dios siempre terminará hablándonos a través de uno de sus siervos a través de un hermanito a través de su palabra a través de nuestra conciencia a través de su espíritu santo a través del medio que a él le plazca hablarnos pero él nos va a hablar y nos va a dar la claridad para que entendamos no es de esa manera hijo mío estás equivocado sé que lo hiciste con inocencia sé que lo hiciste con un corazón sincero sé que lo hiciste con buenas intenciones pero no debemos justificar acciones incorrectas que están causando una disfunción en nuestro desarrollo que están causando un malestar en los seres queridos o en aquellos que nos rodean que están afectando a una o a otra persona no debemos no podemos justificar y seguir con lo mismo simplemente porque me aferro a que lo estoy haciendo con sinceridad y con buenas intenciones tenemos que confrontar nuestra sinceridad nuestras buenas intenciones a la luz de la palabra de Dios y como dijo el salmista señor contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz señor tú aclararás mi entendimiento y aunque yo pensaba de una manera con buenas intenciones lo quería de esta manera pero si tu palabra dice lo contrario voy a desvestirme de lo viejo y voy a revestirme de lo nuevo voy a desechar el vestido viejo la vieja mentalidad y voy a abrazar una nueva mentalidad que te honra que es de acuerdo a tu voluntad ya no de acuerdo a mis buenas intenciones porque muchas veces la distancia entre las buenas intenciones y la voluntad de Dios está muy distante está muy distante entonces cuando hay distancia no se aferre a sus buenas intenciones aferrémonos a la palabra de nuestro Dios a la luz de nuestro Dios a la dirección de nuestro Dios bendito sea el nombre de Jesús no solamente la religión la fuerza de la voluntad o las buenas intenciones sino que aún las leyes humanas las leyes terrenales que tratan de cambiar nuestra vida o sea cuando hablo de leyes humanas hablo repito de imposiciones de cosas que se nos dicen tienes que cambiar tienes que dejar de hacer esto tienes que dejar de hacer el otro cuando no hay una obra en nuestro corazón solo será un remiendo en nuestra vida no perdurará no funcionará frustrará nuestra vida eventualmente no será un deleite como decía el salmista señor tu palabra es una delicia mi paladar es más dulce que la miel aunque la que destila del panal cuando la palabra de dios es una delicia es más dulce que la miel es cuando la palabra de dios no es una imposición externa sino que la palabra de dios es una obra real en lo más íntimo de nuestro corazón ahí es cuando se convierte en algo dulce en algo deleitoso no me cuesta obedecer tu palabra el hacer tu voluntad o dios me es grato me ha agradado dijo el señor has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió dios el dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros has amado la justicia y aborrecido la maldad hermanos no hay manera de amar la justicia y aborrecer la maldad si no es que nos despojamos de lo viejo y nos revestimos de lo nuevo por naturaleza tendemos amar la maldad y aborrecer la justicia esa es la tendencia del hombre natural ama la maldad y aborrece la justicia la única manera de poder invertir los papeles los roles y comenzar a amar la justicia y aborrecer la maldad es cuando hay un revestimiento una obra de dios en nuestro corazón para que de esta manera amemos lo que hay allá dentro de dios en nuestra vida la justicia de dios la palabra de dios la obra de dios en nuestros corazones ahí es cuando se refleja una obra verdadera y genuina en nuestra vida y en nuestro caminar amén mis hermanos avanzamos en nuestro tema aunque el tiempo ya se nos fue los remiendos son temporales son momentáneos no perduran simplemente solo duran por un momento y repito como es que se hace peor la rotura se hace peor la rotura cuando el vestido viejo no soporta lo nuevo y termina rompiéndolo rasgándolo y esto significa como le decía hace un momento cuando nuestras vidas solamente toleramos sobrellevamos soportamos abusos mal desarrollo mentalidades equivocadas etcétera etcétera llega un momento que termina frustrando siempre pasa es cuestión de tiempo o al uno o al otro o a los dos o a las personas que estén involucradas termina afectando mucho más porque repito cuando solo se tolera se tolera se tolera llega un momento que ya no aguanta la persona explota sus decisiones son más fuertes son más drásticas son más determinantes y son más terribles y muchas veces ya ni siquiera le importa si esas decisiones están dentro o fuera de la voluntad de Dios ya me cansé y ya no me importa lo único yo voy a hacer esto porque yo estoy harto de esto cansado de esto otro y en veces aunque le diga a usted a la persona mire mi hermanito mire mi hermanita pero está bien ya se cansó pero mire tome una decisión sana de esta manera así y así y así no, 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 no ya, 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 ya es una actitud ya mucho más cerrada mucho más negativa mucho más indiferente ¿por qué razón? porque la rotura se hizo peor no funcionó aquello no funcionó solamente soportar o tolerar aguantar o sobrellevar por eso necesitamos una obra de Dios en nuestra vida una obra genuina tenemos que buscar una solución real mientras aguantamos le decía es bueno aguantar pero es mientras encontramos y buscamos una solución de parte de Dios es bueno soportar pero mientras buscamos una solución de parte de Dios es bueno sobrellevar mientras buscamos una solución pero no se acostumbra solo a soportar aguantar y sobrellevar sin buscar una solución porque va a terminar siendo peor como se dice por ahí el remedio que la enfermedad va a terminar siendo peor el remedio que está aplicando diciendo voy a aguantar voy a tolerar voy a sobrellevar que la enfermedad que estaba causando lo va a terminar afectando más entonces busquemos soluciones reales internas de parte de Dios mientras esperamos mientras sobrellevamos mientras toleramos mientras nos soportamos los unos a los otros los odres viejos se rompen no aguantan son cueros estáticos que no toleran ni soportan el vino nuevo que fermenta y que comienza a estirar los odres y termina destruyéndolos ¿por qué? porque ya no se moldean ya no cambian las vidas viejas primero se rompen que cambiar por eso no podemos tratar de cambiar una vida vieja como diciendo voy a quedarme con la misma vida vieja solamente la voy a parchar remendar etcétera porque va a terminar rompiéndose no soporta son cueros estáticos un odre como lo miren en pantalla viejo ya son duros ya son tiesos ya no ya no cambian ya no se moldean y terminan primero rompiéndose que siendo moldeados por eso necesitamos las vidas nuevas solo un toque de Dios a nuestro corazón un toque de su palabra un toque de su espíritu es lo que convierte nuestro corazón en un corazón sensible moldeable trabajable un corazón dispuesto y no un corazón cerrado no un corazón aferrado solamente a lo que yo digo como yo digo cuando yo digo porque yo digo si me explico ese es el odre viejo el corazón viejo el corazón cerrado pero el corazón abierto el corazón nuevo es un corazón dispuesto es un corazón que se presta es un corazón que dice se dice a sí mismo puede ser que yo tenga el problema puede ser que el problema no solamente esté del otro lado sino también esté de mi lado puede ser que yo sea parte del problema en vez de ser parte de la solución etc nos cambia nuestra mentalidad y nos comienza a transformar de una manera sana es el anhelo de Dios ser odres nuevos el vino nuevo se echa en odres nuevos no solamente se habla del vestido viejo y del paño nuevo del remiendo nuevo sino se habla de los odres viejos y de los odres nuevos el vino nuevo solamente se echa en odres nuevos porque los odres nuevos tienen elasticidad tienen flexibilidad y de esta manera pueden ser cambiados pueden ser transformados en la voluntad de Dios entonces aquí me detengo en esta hermosa y linda mañana el tiempo se nos ha ido pero me detengo con esto Dios quiere transformar nuestros corazones Dios quiere transformar nuestras vidas Dios quiere que seamos vestidos nuevos odres nuevos para depositar en nosotros un vino nuevo un vino precioso un vino especial que realmente sea de bendición para nuestra vida que realmente transforme nuestra vida y bueno le termino con estas palabras si nosotros no renovamos nuestro interior o sea si no permitimos que Dios haga una obra en nuestra vida en nuestro interior no tendremos la capacidad para retener lo exterior lo externo que Dios nos quiera dar si no tenemos una renovación en nuestro interior no podremos ser recipientes capaces de recibir todo aquello que Dios quiere darnos muchas veces le pedimos a Dios peticiones le pedimos que nos de esto que nos ayude aquí que nos de esto otro y Dios quiere darnos más de lo que nosotros le pedimos Dios quiere darnos más de lo que nosotros le pedimos y por qué no nos da muchas veces entonces si yo le pido y le pido si Dios quiere darme más de lo que yo le pido hermano entonces por qué No me lo está dando Porque muchas veces Dios mira que somos Odres viejos Y si somos odres viejos Lo que Dios te da No tendrás capacidad Para retenerlo Solo lo nuevo Tiene capacidad Para retener Lo nuevo de Dios Solo recibir Para recibir Lo nuevo de Dios Tenemos que tener La capacidad De un odre nuevo De un vestido nuevo Si yo soy un odre viejo Dios dame vino nuevo Dame bendiciones nuevas Dame experiencias nuevas Dame dones nuevos Dame fruto nuevo Dame tantas cosas nuevas Que yo quiero Señor Dios dice Te quiero dar eso Y mucho más ¿Y por qué no me lo das Dios mío? Porque eres un odre viejo Si pongo lo nuevo hermoso En ese odre viejo Solo se va a reventar el odre No soportarás ¿Qué pasa cuando Dios Te da algo bueno Y no soportas? Te enalteces Te engrandeces Te ensoberveses Te jactas Y crea en ti Un montón de actitudes Incorrectas Aún lo hermoso Y lo bueno Que Dios te da Gente a quien Dios Le da dones Talentos Virtudes Cualidades Y terminan Comercializando Lo que Dios Les da Vendiendo Lo que Dios Les da Terminan Prácticamente Haciendo negocio Con lo que Dios Les da Dios dice De gracia Recibiste De gracia Da Lo que Dios Te ha dado De gracia Da Lo que Dios Te ha dado No vendas No comercialices No permitas Que lo que Dios Te ha dado Sirva para mal Sino para bien Para gloria de Dios Entonces Para yo poder Recibir Lo nuevo Que busco De Dios Que pido De Dios Que deseo De Dios Tengo que tener La capacidad Para retener Aquello Y muchas veces Antes de Dios Darnos Lo nuevo Primero quiere mirar Que tengamos la capacidad Para recibirlo Si no tenemos La capacidad Para recibirlo Y retenerlo Entonces Mejor Dios Dice Mejor no te lo doy Para que te lo voy a dar Si lo único Que va a hacer es Causar una rotura En ti Causar un daño En vez de una bendición Entonces Quizás Lo que necesitamos Hacer más Es acercarnos A Dios Pidiéndole a Dios Antes de decirle Dame esto Dame el otro Dame aquí Dame acá Dame esta bendición Dame esta nueva experiencia Dame aquí Señor Dame uno de nuevo Dame un corazón nuevo Dame un vestido nuevo Dame una vida nueva Que pueda retener Que pueda honrar Que pueda glorificar Lo bueno Lo lindo Lo hermoso Que tú me das Mi Dios Todo lo precioso Que tú me des Quiero tener la capacidad De retenerlo Quiero tener la capacidad De honrarlo Quiero tener la capacidad De que en verdad Sea una bendición Para mí Y para los que me rodean Aquello precioso Que tú me das Póngase de pie En esta hermosa Y linda mañana Que tú me das Que tú me das